por supuesto la situación de una entidad bancaria importante a nivel nacional y que por supuesto está teniendo repercusiones en la provincia de San Juan con la amenaza de cierre de sucursales acá en nuestra provincia. Por eso lo vamos a saludar a Mario Matik, estamos hablando del Secretario General de la Bancaria en la provincia de San Juan. Mario, ¿cómo estás? Dante Loura, te saludo, un gusto. ¿Qué dice Dante? Buen día. Bien, bueno Mario, preocupados, obviamente, a esta altura del año, sobre todo cuando se habla de este tipo de situaciones, a todos nos toca en cierta medida el problema. Sí, sí, sin duda que sí. También, bueno, contarte que esto, digamos, está llegando a la cresta de la situación. Esto hace varios meses que se viene discutiendo, peleando de diversas maneras para intentar frenar esta locura. Te cuento que hace seis meses estaban hablando de entre 20 y 30 sucursales. Hoy el número exacto son 98, la intención que tiene el banco de cerrar. Banco Santander, Río, estamos hablando, ¿no? Exactamente, exclusivamente de ese banco, puntualmente de ese banco. Hay algo que nos está, de alguna manera, ayudando a contener esta situación, y es el hecho de que durante el gobierno macrista, con la simple comunicación, un banco podía cerrar una sucursal. Hoy necesita la aprobación del banco central. Así que, bueno, eso nos permite interceder y tratar de revertir, ¿no? Porque, indudablemente, que va a terminar personal afectado. En el caso particular de San Juan, la que está incluida en el cierre es la que está ubicada ya en el departamento de Rawson, que es una de las tantas metodologías que viene realizando en distintas partes del país, el vaciamiento de la sucursal. Hoy la sucursal está atendida nada más que por un personal de tesorería, recargando los cajeros automáticos y atendiendo otras cuestiones menores. Pero, bueno, sin duda, esto va a traer aparejado. Por otro lado, están también tercerizando servicios. Este tema de la pandemia, algunos lo han aprovechado en un buen sentido, y otros hay un aprovechamiento excesivo que no le hace al sector bancario. Verdaderamente, yo siempre lo señalé en el Acuerdo San Juan, y lo venimos diciendo desde bancaria, es uno, el sector financiero, bancario, luego de esas exorbitantes ganancias en los últimos años, debiera haber sido uno de los sectores que más apoyara reactivación de la economía. Pero, bueno, son tan fríos, tienen ese famoso Excel, donde empiezan a ver de qué manera no perder, porque acá no se está hablando de que vayan a perder, ¿no? Esto siempre están tratando de optimizar ganancias a cualquier costo. Y, bueno, hoy nos presentamos, nos estamos ante esta situación verdaderamente grave, preocupada. Seguro, ha habido un comunicado también que se ha expresado la bancaria a nivel nacional con Palazzo, obviamente, incitando y moviendo hasta las autoridades nacionales para tratar de, en cierta medida, que las reglas de juego sean un poco como lo estás explicando, que sea transparente y que no se diga una cosa por un lado y se actúe de otra manera, porque ya todos entendemos cómo es el juego. Claro, exactamente, sí. Bueno, ya también se ha anunciado una nueva medida. Si esto no podemos de alguna manera contenerlo, buscarle algún indicio de solución, el próximo 10 de diciembre habría ya una nueva medida en todo el país. Bueno, bueno. Te meto aprovechando el contacto a la espera de que esto, por supuesto, se aclare en líneas generales, cerrando el año. Un día tan importante, recién lo estábamos repasando en las efemérides, ¿no? Para la historia, la reciente historia, ¿no? De estos últimos años, esos últimos 20 años. Se recuerda un 3 de diciembre la implementación del corralito con lo que marcó, ¿no? Sí. Son cuestiones que sensibilizan, sin duda, Mario. Por supuesto, por supuesto. Más allá que yo siempre hablo de la memoria corta de muchos, no hay que perder la memoria, hay que estar justamente recordando esta situación. Una de las situaciones siempre muy complejas que tenemos es el tema de la banca extranjera, ¿no? Que cuando no le conviene levanta la carpa y no le importa la vida, la situación de sus trabajadores, de su familia. Creo que también lo venimos propiciando hace mucho tiempo reformular la ley de entidades financieras para que estas situaciones no sucedan así cada vez que haya alguna crisis, ¿no? Una cosa por decir. Seguro, seguro. Mario, esperando, por supuesto, que en un próximo contacto, en los próximos días, tengamos ya un poco más claro... Mejores noticias. Exactamente. Ojalá. Ojalá que sea. Gracias, Dante. Te agradezco el contacto. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Ivonne. Te voy a hablar con la marimata.